Alfredo, querido, ¿cómo estás? Y estamos empatados textualmente, miren. A ver. Empatados textualmente. ¿Lo vieron? Qué lindos patos, está el pato de Aguilera ahí también. Estamos en una chacra, está lloviznando en este momento, estuve haciendo deporte a la mañana, y ahora, con suerte, en un verano muy seco, se vino esta lluvia tan necesaria para la vegetación de Punta de Leche. Alfredo, teníamos ganas de charlar contigo en particular porque, como todos sabemos, estos son días muy especiales desde el punto de vista de la pandemia en el mundo, pero ni que hablar en Uruguay, y también son días muy especiales en Punta de Leche por el verano, por estar en el momento cúspide de lo que es cada año. El gobierno, por un lado, ha hecho una serie de recomendaciones, ha tomado una serie de medidas en cuanto a reuniones con demasiada gente, aglomeraciones en cuanto al horario de cierre de los restaurantes y demás. Una cosa es, a veces, lo que se dice, o lo que se dice en el papel, y otra cosa es la realidad. Por eso te queremos preguntar a vos, hoy, 5 de enero, cómo estás viendo este asunto, Alfredo. Mirá, hay que ser en esto muy franco. El problema económico de esta temporada va a ser duro. Hay una facturación que llega probablemente en algunos comercios al 80 o 90% menos, eso es mucha diferencia. Por supuesto, siempre hay alguna excepción, pero en términos generales, recuerda que todos los buenos alquileres provienen de los brasileños, argentinos al fin de año, esos no pudieron entrar, ni siquiera uruguayos. Entonces, se ha vendido alguna propiedad, hay alguna confitería, alguna panadería trabajando, alguna pizzería, pero estamos hablando de una facturación que después lo va a evaluar el gobierno. Lo más importante más que la facturación son las fuentes de trabajo. Hay millones de personas que pienso yo cómo van a sobrevivir todo el invierno. Por lo tanto, creo que hay que estudiar un plan B de apalancamiento de la economía, de alguna forma, que la gente salga a hacer parrilleros, pérgolas, que la gente salga a hacer cosas, porque se necesita darle fuentes de trabajo. ¿Cómo van a pasar el invierno las millones de mucamas, mozos, etcétera, que están sin trabajo? Acuérdate que está todo funcionando al mínimo, la gente está sobreviviendo. No hay que quejarse, hay que adaptarse, estoy de acuerdo, pero hay que tener un plan B de apoyo, como cuando el auto no arranca y lo empiezas un poquito. Es una temporada que no tiene eventos. No me preocupa tanto, pero no hay consumo. El consumo es muy bajo. Alfredo. Enormemente bajo. Si no, yo te voy a pasar para que otro día puedas entrevistar a comerciantes. Sin duda. Algunos están 90% abajo. Mucha diferencia. Lo bueno, porque siempre todo tiene su lado bueno, es que se está consolidando junto a él este como lugar para vivir todo el año. O sea, aquí va a venir una avalancha de gente a vivir, que es un proceso lento, de uruguayos, argentinos, sudafricanos, europeos, están eligiendo Uruguay y Punta del Este para vivir todo el año. Eso es bueno porque una sola familia que se quede todo el año es que valia a 10 o 12 que vienen solo 15 días. Está clarísimo. Pero momentáneamente. Desde el punto de vista de la economía, no hay ninguna duda. Y está clarísimo lo que estás diciendo. Ahora también queremos hablar de la otra pata importante de esto, que es la pata sanitaria y contagios. ¿Cómo se está portando la gente? La gente que hay, ¿no? En la playa, ¿cómo se están portando en la poca noche que puede haber? ¿Qué está pasando con la gente? No, aquí no hay noche. Si hay alguna vez, es alguna excepción. No hay fiesta. Si hay alguna fiesta, también es alguna rara fiesta clandestina. La gente en general se porta bien. Lo que pasa es que a veces tomas imágenes de la parada 1 de la playa Mansa y da la sensación que hay una irresponsabilidad por el amontonamiento. En términos generales, la gente se porta bastante bien. En términos generales, es raro entrar a un comercio y que haya alguien sin tapabocas. Es casi imposible porque todo el mundo es responsable. Los propios ciudadanos ayudan a que otros cumplan con eso. Así que, en ese sentido, yo puedo decir que hay una cierta responsabilidad. El gobierno ha tomado las medidas que corresponden. Está fuera de discusión eso. Pero mientras, ¿cómo va a ser la enorme cantidad de gente que se quedó sin trabajo para vivir todo el invierno? Bueno, se necesita un plan B para acompañar estas circunstancias. Tantas veces se pidió dinero para tantas obras innecesarias. Bueno, en este momento se necesita un plan para generar fuentes de trabajo durante un periodo de seis meses hasta que pase esta circunstancia internacional. Alfredo. Hay proyectos, pero momentáneamente la gente, el Enjoy sin trabajar, apenas con unos poquitos empleados, aquí está muy quieto. Hay gente, vas a verla en la playa, pero son uruguayos, algunos que vienen por el día o el fin de semana, con un consumo extremadamente bajo. O sea que no hay dinero circulando. Falta alargar al mercado, falta incentivar el consumo, aunque sea por seis meses. Alfredo. Eso es lo que yo creo. Sí. Bueno, convengamos que hace muchos años que Punta del Este es una plaza que se mueve, pero que al que trabaja durante el verano no le da para vivir todo el invierno. Eso viene pasando hace muchísimos años, ¿no? Sí, pero ahora es más grave. Ahora es más grave, por supuesto, pero bueno, pero hace muchos años pasa esto. Antes se trabajaba un verano y vivías todo el año. Ahora, lamentablemente, se agrava por el momento que estamos viviendo, que además es mundial, ¿no? Sin duda, pero no, como te digo, el tema es que no está trabajando. Hay enorme cantidad de gente sin trabajo este verano. Entonces, hay que pensar en un plan B e inyectar dinero al mercado, aunque solo sea por seis meses. Sí. Y otra pregunta con respecto a esto que te estaba diciendo, Anita. ¿Estás de acuerdo con el pedido del intendente de que, por ejemplo, se sume, se extienda, perfecto, me sale la palabra, hasta la una de la mañana, por ejemplo, en caso de restaurantes y demás de ese tipo? ¿Estás de acuerdo, Alfredo? Bueno, en primer lugar, no me gusta ser un opinólogo. Creo mucho en los técnicos. Ahí tienen que opinar los técnicos. No creo que sea mucha la diferencia, respetando los protocolos, en que cierren los restaurantes a las 12 o a la 1. Probablemente, si se cumplen con los protocolos, esa medida ayude a los restaurantes y no perjudique demasiado las circunstancias de la pandemia. Pero ahí no hay que tomar decisiones políticas. Hay que tomar muy en cuenta la opinión de los técnicos. Creo que, en ese sentido, el gobierno ha escuchado mucho a los técnicos. Así que creo que es una buena idea la posibilidad de dar esa pequeña manito abriendo hasta la una. Ahí va. Sí, aquí es la temporada al aire libre. Aquí ves actividades de gente bicicleteadas, mucha actividad náutica en el Arroyo Maldonado, grupos de nadadores que se largan en el Muelle Milo y van hasta la Manza, para tres o cuatro. Es el verano del aire libre. Hay muchísimas propuestas gastronómicas al aire libre. Eso es lo positivo. Hay una reflexión de la gente valorando la naturaleza. Se pusieron de moda las chacras. Yo vivo en una chacra. Entonces, siempre hay su lado positivo. Pero, en lo real, en lo práctico, falta un plan para que por los próximos seis meses, por lo menos, o un año, se reactiven los mercados de consumo. Si no, la gente no va a poder vivir el invierno. Alfredo, sí, es cierto que falta un plan, tanto dentro de lo que tiene que ver con el turismo, como dentro de otras también actividades de otros sectores. Pero me imagino que el gobierno ya está trabajando en eso. Te quiero hacer una pregunta concreta acerca de las figuras que faltan en Punta del Este. Te han preguntado, ¿sabés de alguien que no está? ¿Sabés de alguien que está y que por ahí nosotros no sabemos? Contame un poco de las figuras que siempre estaban en Punta del Este y que quizás ahora están faltando o quizás están, pero nadie sabe que están. Bueno, hay figuras que podés llamarlas sociales. Están en la familia Marzotto Borromeo. Se quedaron muchos todo el año y otros vinieron. Es la consuela de Carolina de Mónaco. La matriz de la Jovan Paola, yo la ayudé en las salas de gestiones. Ella ya tiene documento uruguayo, pudo lograr que viniera también su pareja, que tuvo un problema de salud este invierno. Y se van a quedar mucho tiempo y han comprado una propiedad en el edificio Colette. Rosela de la Jovan Paola, la hermana, está en pareja con un argentino de la televisión. Alfredo, y si vamos un poco hacia lo que son más famosos, argentinos, internacionales. Mónica Gonzaga está. Si quieres, para la próxima, con mucho gusto te hago una investigación de los que lograron entrar. Acordate que solo aquellos que vinieron antes del 20 pudieron entrar. Los demás, salvo que tuvieran pasaje, ni que fueran uruguayos podían entrar. A ver si me explico, no existen las fiestas electrónicas, que todas las noches acá en la Chaca, a lo lejos entiendas el pum pum pum. No hay pum pum. Es un verano de naturaleza, de familia, de deportes. Esa es la parte buena, no tiene nada de malo eso. No. Pero que te quede claro. O sea, que olvidaste de la movida de las revistas, no están los periodistas, las hordas de periodistas recorriendo para todos lados. Algunos hay, me dicen que en el Hotel Don están los de América, está El Guén y El País, hay periodistas locales. Bien. Alfredo, siempre es un gusto, un placer enorme hablar contigo y siempre contribuís con nosotros generosamente dándonos tu mirada sobre lo que pasa en Punta del Este. Pocos saben tanto como vos de Punta del Este. Así que en cualquier momento dejamos pasar unos días a ver cómo se acomoda todo y volvemos a hablar. ¿Te parece? Te voy a averiguar, pero hay pocos famosos, hay pocos. Pocos porque no pueden entrar. Eso no importa. No te preocupes, no cambia el clima de verano, lindísimo. Hoy, por suerte, llovió porque es un verano muy seco y las plantas lo necesitaban. Algunas de los que comen carne necesitan entender que las vacas se alimentan de césped que toman agua. O sea, lo importante no es dónde estamos, sino a dónde vamos. ¿Cuál es el plan para sobrepasar esta tormenta? Bien, con esta reflexión nos quedamos. Reorientar las velas, reorientar las velas. Gracias, Alfredo. Un abrazo. Hasta pronto. Alfredo Echegaray, charlando con nosotros desde Punta del Este. Mister Punta del Este, Alfredito. Sí, absolutamente. También. Gracias.